A ver, a ver, a ver, que ya tenemos, ya tenemos la nueva entrevista señores, la nueva entrevista del señor Forge aquí en Apex Legends Vamos a pasar a verla rápidamente, vamos a pasar a verla y después de esto analizaremos un poquito la entrevista Primero lo que es la reacción del video y luego lo demás, vamos a pasar a verla Mi, tus recientes victorios se han calificado para finalmente competir en los Apex Games, ¿qué es eso? Ah, ha sido un rato de viaje para llegar aquí, pero el robot de Hammond ha tenido mi apoyo toda la manera Estoy orgulloso de tener un gran apoyo detrás de mí Ahora, has sido hailed por muchos como el campeón de la gente, pero algunos creen que no eres capaz de ser una legend de Apex Mira, las legendas son grandes y se merecen respeto, pero nunca han enfrentado a alguien como yo Y cuando nos acercamos a la tierra, no lo haré a cualquier de ellos para traer la lucha cerca y personal Es revenant Es revenant, es revenant, es revenant, se los cu... ¡Es revenant, es revenant! ¡No mames! ¡No mames! No mames, no mames No mames, no mames, no mames, no mames, no mames Ok, se los voy a traducir de una vez, señores No, 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 no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Se los dije, se los dije que Revenant iba a atacar Se los dije, se los dije que Revenant iba a atacar a Forge Se los dije, se los dije, yo se los dije Se los dije, se los dije coño, se los dije señores, se los dije No, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible No es posible, no es posible, no es posible Les subo el video y ya está, listo No sé qué decir, déjame aquí en los comentarios Qué piensas, no sé qué decir, Diosito